Buenos días. Muchísimas gracias a todos por estar aquí en este segundo día de Conecta. Para los que no pudisteis venir ayer, Conecta es, voy a repetir un poco, un encuentro de transferencia que venimos realizando en el parque desde hace muchos años, pero que este año hemos cambiado el nombre, por eso a lo mejor algunos no lo habéis identificado. En nuestro evento de transferencia, que este año hemos decidido que estratégicamente interesaba englobarlo dentro de nuestro marco Azex Health, que como conocisteis ayer en la mesa redonda, Azex Health es un proyecto en el que desde el parque tecnológico, en colaboración con entidades como la Cámara de Comercio, la Fundación Progreso y Salud o la Universidad, a través de la OTRI, pues trabajamos para impulsar el desarrollo de startups, de salud y de proyectos de investigación para que a través de una mentorización individualizada puedan madurar y poder llegar a éxito. Ayer, como visteis, conocimos los cinco proyectos ganadores del programa Azex Health Scouting, que es el que trabaja con proyectos de investigación. Y ahora mismo, pues se encuentra, como bien explicó Lourdes ayer, en marcha la tercera edición de Azex Health Accelerator, que el día 2 de febrero celebrará su foro de inversores. Así es que os animo a todos los que estéis interesados en conocer más en profundidad este programa, que nos preguntéis lo que queráis, que visitéis la página web, y que si creéis que vuestro proyecto, vuestra empresa puede ser beneficiaria, pues que estéis atentos a las fechas de convocatoria y, por supuesto, os presentéis. Y hoy, pues como habréis visto en el programa, lo hemos alterado levemente. Hemos decidido hacer el café networking al principio, para que ahora ya hagamos del tirón nuestro bloque de pitch y nuestra interesantísima mesa redonda sobre inteligencia artificial aplicada a salud. Así es que vamos a empezar, sin más, con el segundo bloque de pitch. Os cuento la dinámica. Creo que todos lo sabéis. Las presentaciones duran tres minutos. Tendréis aquí un temporizador donde podéis ir viéndolo. Al terminar los tres minutos sonará una alarma. No os vamos a empujar ni nada, pero se supone que debéis terminar en ese momento. En este caso, cada cuatro pitch haremos una parada para que podáis hacerle preguntas. Tendrá un tiempo de unos tres o cuatro minutos para que podáis hacerle preguntas y continuaremos con los cuatro siguientes. Creo que tenéis el orden, pero yo, de todas formas, os iré llamando. En la hoja que hemos dado, en el cuadrillo que hemos dado en la entrada, está el orden y hay un pequeño hueco por si queréis aprovechar para ir haciendo anotaciones de preguntas, porque como lo vamos a ir haciendo por bloque... Hola, buenos días. Hola, yo soy Elena Díaz, soy profesora de la Universidad de Granada y trabajo en un equipo de investigación que se llama MitoLab y que está dirigido por el doctor Luis Carlos López. El equipo lo formamos... Bueno, el grupo es de la Universidad de Granada y está establecido, asentado en el Centro de Investigación Biomédica. Y el grupo lo formamos una serie de investigadores en todos los estadios de la carrera investigadora, tanto predoctorales, postdoctorales como investigadores senios, y también un grupo de técnicos de apoyo a la investigación. En el seno de este grupo de investigación, donde hemos descubierto un fármaco, una molécula de origen natural, que tiene actividad anti-obesidad. La obesidad, como sabéis, es un problema de salud mundial y que está asociada a otro grupo de enfermedades, de patologías como la diabetes, el hígado graso, esteatosis hepática, el síndrome metabólico... Este compuesto que estamos desarrollando y que hemos patentado, por eso ya puedo hablar de él, lo hemos probado en un modelo preclínico de obesidad inducida por dieta, en ratones, en los que hemos comprobado que la administración oral de este fármaco produce una reducción del peso de entre el 29 y el 33% del peso corporal. Y lo fundamental es que esta reducción del peso se debe a una reducción de la materia grasa, no hay reducción de la masa magra, no hay reducción del músculo esquelético. Esa reducción del peso y de la grasa condiciona una normalización del mecanismo de homeostasis de la glucosa, que está alterado, como sabemos, en la obesidad, y regula de forma óptima los niveles de glucosa y de insulina. O sea, no aparecen ni hiperglucemia ni hiperinsulinemia. Y, por supuesto, ligado también a ese mecanismo de regulación del peso, corregimos esa desviación del hígado graso y aparece un hígado totalmente normal. En vista de estos buenos resultados, hemos iniciado la generación de una empresa con un programa TGL el año pasado que se llama Triple L y que tenemos, y aquí viene la parte que necesitamos, financiación para poder desarrollarla. La financiación queremos establecerla o el objetivo prioritario es establecer dos líneas de comercialización. Una de ellas sería el desarrollo de un nutricéutico que estaría dirigido a la población con sobrepeso, que se estima en torno de un 40% de la población mundial. O sea, tendría un amplio margen de destino, ¿no? Y, por otro lado, necesitaríamos financiación para establecer nuevas formulaciones de este compuesto, de este beta-RA, para poder desarrollar un fármaco que se instaure como tratamiento antiobesida. Entonces, esta sería nuestra reclamación, ¿no? La necesidad de financiación para poder llevar a cabo, para hacer realidad esa empresa y desarrollarla. Gracias. ¡Qué bien! Sonia Rodríguez. Hola, buenos días. Soy Sonia Rodríguez. Soy experta en estudios de la microbiota con 15 años de experiencia en trabajos en proyectos de investigación basados en la bioinformática. A lo largo de estos años he tenido la oportunidad de trabajar en muchas instituciones de prestigio, además de la Universidad de Granada, por supuesto. He estado en el MIT, he pasado por el Instituto de Ciencias Acuáticas del dominio de TH de Zurich y también por Iliata del CSIC en Valencia, entre otros que tenéis ahí también nombrados. Durante este tiempo he participado en más de 12 proyectos de investigación de los cuales os voy a destacar aquí los más aplicados, que están un poco más relacionados con esta, que serían los que hemos desarrollado con la empresa granadina Donca, uno de ellos estudiando la actividad de compuestos de astilisteria para la industria alimentaria y otro también ensayando compuestos bioactivos frente a la obesidad, precisamente. He trabajado también dentro del ámbito del proyecto europeo SIRCOS, que es un proyecto internacional, por supuesto, con un equipo con expertos de diversos ámbitos y en el cual estamos intentando, a través de modificaciones de la microbiota, mejorar la producción en sistemas agroalimentarios de diversos tipos. En mi caso en concreto me he centrado en la parte de bici factoría. He obtenido también mi propia financiación, hasta en seis convocatorias públicas, algunas de ellas con fondos europeos, y aparte de estas labores más técnicas, he llevado a cabo también supervisión y mentorización de estudiantes y de prácticas profesionales, y he participado también en actividades de divulgación científica. Con todo este bagaje, lo que os vengo a ofrecer hoy es mi experiencia en análisis de la microbiota, en análisis bioinformático, biología molecular y microbiología aplicada, y con ello lo que busco, lo que me gustaría, es darle continuidad a mi trayectoria profesional, a mi carrera, ampliarla, más allá del sector académico, también al sector empresarial, y por último, pues, me gustaría también quizá pedir financiación, o poder optar a financiación, para proyectos de IMAX-D que tengo en mente, como por ejemplo, uno para intentar, a través de modificaciones de la microbiota, reducir la transmisión de enfermedades por mosquitos, que como sabéis, es un problema que se está extendiendo debido al cambio climático. Si queréis ampliar o comentar cualquiera de estos aspectos, tenéis ahí mis datos de contacto, y por supuesto, estaré encantada de que charlemos a lo largo de esta mañana. Muchas gracias. Pues pasamos con Madalena Torres, del IRB de Lleida. Gracias. Hola, me llamo Magda Torres, y trabajo en el Arnau de Vilanova de Lleida. En la unidad de Pleura. Tengo una experiencia también de 15 años en la unidad, de 25 años en sanidad, soy enfermera, y hemos desarrollado un modelo de utilidad que mejora el control y la seguridad de la toracocentesis terapéutica y tratamientos intrapleurales, focalizado en derrames pleurales. Este modelo de utilidad ofrece seguridad, como hemos dicho, se pueden utilizar todo tipo de catéteres, porque se adapta a todo tipo de catéteres. El otro día, justamente como en otras ocasiones, tenemos pacientes con empiemas, que necesitan un catéter de mayor calibre, y no tenemos adaptación para poder drenarlos y hacer tratamiento intrapleural. Tenemos de 7 a 10 casos diarios de derrames de todo tipo. Y lo que buscamos con el modelo de utilidad es poder fabricarlo, hacer un prototipo, validarlo, certificarlo, y financiación de alguna empresa para poder fabricarlo y distribuirlo. Muchas gracias por la atención. Juan David, ¿quiere acabar el bloque? ¿Sí? Venga. Bueno, ya sabéis que soy Juan David, por tercera vez. Solo os quería contar. Bueno, nuestro banco es una iniciativa de la Consejería de Salud y Familia, de Salud y Consumo, y nuestro objetivo es fomentar la investigación biomédica y proteger los derechos de los ciudadanos donantes de muestras y datos utilizados en investigación. Somos, por tanto, una plataforma de soporte a la investigación y estamos autorizados como un biobanco en red. Es decir, estamos distribuidos en toda la provincia andaluza, unidos en distintos centros sanitarios. Y tenemos un nodo coordinador que está en Granada. Todos los nodos trabajamos bajo un mismo marco administrativo y tenemos un sistema de calidad transversal a toda la estructura, de manera que estamos certificados por la ISO 9001. Además, deciros que tenemos un sistema de información propio que está implantado en todos los nodos del biobanco, lo que nos hace que funcionemos realmente como un biobanco virtual. ¿Qué ofrecemos? Pues ofrecemos sobre todo provisión de muestras biológicas y datos de pacientes y de sujetos sanos, así como una amplia gama de servicios, como servicios relacionados con la estabilización de muestras, la calidad histológica, la calidad genética y biomarcadores. Además, poseemos de una sala de nivel de contención P2+, lo que nos permite dar un amplio servicio en cultivos celulares. También tenemos bastante experiencia en la gestión y logística de muestras biológicas, así como asesoramiento y formación. Deciros también que nosotros somos el nodo coordinador, somos uno de los nodos del Banco Nacional de Líneas Celulares. En ese marco, también ofrecemos los servicios de depósito y cesión de células madre pluripotentes que hay en ese banco. Otro de los elementos que tenemos en valor en el biobanco es el Registro Andaluz de Donantes de Muestras para Investigación Biomédica, que es un registro pionero que ha creado en el Biobanco de Andalucía y que nos va a permitir obtener muestras biológicas y datos con las características específicas que nos soliciten los investigadores. Y además, vamos a permitir que los ciudadanos puedan participar de manera activa en la investigación biomédica, sintiéndose partícipe de ellos, de los desarrollos que hayan. Y quería concluir diciendo que nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración para participar en proyectos de investigación, tanto incluyendo los servicios del biobanco como el potencial en sí que tiene el biobanco. Y también de participar en cualquier proyecto de innovación de cualquier índole, especialmente en aquellos que estén relacionados con los procesos del biobanco, que estén asociados al biobanco y también con la gestión de muestras biológicas, como por ejemplo los de caracterización de... de procesos de caracterización de células, ¿vale? Pues muchas gracias. Por favor, Elena, Sonia y Magdalena, si podéis salir por si acaso hay preguntas. ¿Alguna pregunta para alguno de estos cuatro intervenciones? Allí. Hola, buenos días. Yo quiero hacer una pregunta a Juan David. El biobanco siempre... Yo he tenido experiencias de trabajar en otras empresas y buscando muestras precisamente a nivel mundial, y es muy complicado, es muy difícil encontrarlas, y fuera puedes comprar. Éticamente, aquí en España no se pueden comprar muestras en biobanco. ¿Crees que debido al alto volumen de muestras que se piden en muchas empresas, porque muchas empresas están en la fase preliminar, búsqueda de biomarcadores, y para búsqueda de biomarcadores necesito una cantidad enorme de muestras? ¿Podría haber algún tipo de transformación de biobanco o de alguna cosa para venta de muestras que ayuden a la investigación, no solo en España, sino a nivel mundial? Yo eso lo veo muy difícil, sobre todo en España, por la regulación que tenemos actualmente. Pero sí quiero lanzar una idea, y es el registro de donantes, porque si nosotros tenemos el registro de donantes donde las personas están apuntadas para participar en la investigación, la manera y la rapidez con la que nosotros podemos conseguir esas muestras que vosotros demandáis es mucho mayor, porque no tenemos que salir a buscarla en el momento haciendo circuitos de recogida prospectiva. Es decir, ya tenemos de una base de datos grande de personas que sabemos que quieren participar en la investigación, y podríamos tirar de ello. Entonces, yo creo que la idea pasa más por esa idea de intentar vender muestras, porque aquí en España, éticamente, no se puede hacer ni legalmente, de fomentar ese registro, de manera que ese registro es el que nos ayude a solventar un problema real que hay en la investigación biomédica, que es la falta de muestras para investigación. Entonces, estamos trabajando trabajando en dar toda la difusión posible al registro de donantes para que lo conozcan. Pero estamos en todos los ámbitos, tanto en la ciudadanía, en los investigadores, y en los clínicos, en los profesionales, que son también los que nos tienen que ayudar a dar a conocer esa herramienta tan valiosa que tenemos en Andalucía. Que aprovecho y decir que actualmente solo está en Andalucía. ¿Puedo hacer otra pregunta? A Elena, perdón. Hola, Elena. Me ha gustado mucho vuestra presentación y me gustaría saber el nutricéutico, ¿cómo es el...? ¿Nutricéutico? ¿En qué fase lo tenéis? Todavía no está en fase comercial. Para eso, precisamente, es lo que necesitamos desarrollar en la empresa. El plan de empresa que hicimos, si conseguiéramos la financiación, no sería a largo plazo. O sea, calculamos que probablemente en torno a un año podríamos sacarlo al mercado, siempre y cuando contásemos con la financiación adecuada. Que estamos en programa, ¿eh? Estamos intentándolo con algunos programas públicos de financiación. ¿Y ahí tenéis previsto hacer algún tipo de ensayo preclínico? Claro, por eso, en segunda fase sería el... Porque para el nutricéutico no es requerimiento el ensayo preclínico, pero sí para el desarrollo del fármaco. Entonces, por eso, una primera fase como nutricéutico y una segunda ya como fármaco. Luego, luego hablamos. Gracias. Muchísimas gracias a todas por las presentaciones, es súper interesante. Sigo contigo, Elena, ya que ha preguntado. O sea, vosotros, o sea, la vía, la ruta, vais a hacer el nutricéutico primero y luego el fármaco, ¿no? Esa es cómo lo vais a hacer, ¿no? Sí, esa es la intención de mercado que tenemos. Sí, vale, vale, vale. Y así los pasos... Y las recomendaciones después de la actualización de que el año pasado... Ya, por eso, es que en ACGEL se fue la conclusión. Entonces, para el CAIS, bueno, lo que habéis pedido de financiación os vais a pedir, que todavía no lo estáis en ello, ¿no? Estamos en proceso. O sea, que por eso... Lo vais a hacer como nutricéutico, ¿no? Ajá. Vale, perfecto. Fenomenal. Esa era la que vamos, que creo que era así, pero era confirmarlo. Y luego, también para el biobanco, que muchísimas gracias, porque la verdad es que es un cañón lo del biobanco, es espectacular. Pero, ¿cómo se te ocurre, Juan Jesús, que podríamos intentar evangelizar o no sé cómo llamar a los clínicos para que ellos lleven todas las muestras al biobanco? ¿Cómo crees que nosotros también, desde el parque o no sé, cómo podríamos crear esa cultura que es tan importante pasar a través del biobanco? ¿Se te ocurre alguna cosa? Nosotros estamos constantemente haciendo también charlas en unidades de gestión clínica, en todos los sitios donde podemos. ¿Cómo nos podéis ayudar? A lo mejor, cosa sencilla es que aquellos investigadores que se acerquen a vosotros a pediros información sobre que quieren hacer algún proyecto relacionado con muestras humanas, pues directamente, en vez de, a lo mejor, al clínico del hospital, dirigirlo al biobanco y nosotros a través del biobanco poder un poco canalizar eso. Si ellos vienen, preguntan aquí, por ejemplo, y vosotros traéis el clínico de referencia, probablemente, si no trabajamos con él, la vía a nosotros se nos escapa. Pero, claro, es un trabajo de hormiga a hormiga que estamos intentando hacer continuamente. Estamos intentando meter algo que realmente es nuevo porque los biobancos como tal, el concepto apareció, se empezó a hablar de ello en el año 2000. ¿Vale? Entonces, estamos intentando que los propios clínicos nos conozcan porque hay muchos profesionales de la rama que no conocen el biobanco y, por tanto, no hacen uso tampoco de él. Muchísimas gracias. Hola. Mi pregunta es para Sonia. Mira, tengo una curiosidad. ¿Habéis hecho alguna vez estudios microbiota utilizando citometría de flujo? No. En single cells no hemos hecho nada. Yo, por lo menos, no he hecho nada. Con una tecnología muy potente. Sí, 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 sí. La conozco, la conozco. Aparte, no sé si sabéis, lo dije ayer de pasada, pero que en la Universidad de Granada tenemos una unidad de animales axénicos que no tienen microbiota y que no hay prácticamente en España y hay otro en Portugal, etc. Entonces, que sepáis que tenéis esa función. Conocemos bien los servicios del TIL, lo hemos estado utilizando para secuenciación y un montón de cosas. Muchas gracias. Y a Elena, también otra curiosidad, no sé si habéis hecho estudios de microbiota con el fármaco... No, de hecho, estaba con ella antes que, bueno, vamos descifrando cuáles son los mecanismos de acción por los que este fármaco actúa para reducir el peso. Y entre uno de ellos nos planteamos hacer análisis de microbiota porque sospechamos que a lo mejor hay alguna alteración o algún cambio a nivel intestinal en cuanto a la absorción, que no creemos que sea el responsable primario de la pérdida de peso, pero como parte de la caracterización del modelo sí está previsto analizarlo. Pues, si tú me tiras el flujo también es bastante potente. Gracias. Hola, pregunta para Elena. Soy la misma empresa que presentó el año pasado con el mismo grupo, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Es que, claro, yo he hablado con tu compañera. Con Laura. Exacto, con Laura. ¿Cómo estáis ahora? El tema ya lo tenéis patentado entonces, ¿sigue la patente? ¿La patente es extensible todavía? Sí. ¿Tenéis una PCT? Está la patente nacional y está la extensión a la internacional y se ha mandado a diferentes países. ¿Y cuánto dinero queréis levantar o estáis buscando ahora? estimamos, por la estimación que se hizo el año pasado que en torno a 600.000 euros sería lo ideal para poder desarrollar ese proceso de forma óptima y en el tiempo que teníamos planteado. Te va a costar menos casi levantar un millón y medio que 600.000. Bueno, pues mejor. Yo creo que estos números eran pequeños porque se han puesto que el norteamericano es un gran entonces ahí está. Hemos sido prudentes. Claro, pero no tenemos que ser prudentes. Es que es contraproducente. ¿Quién os estáis con la OTRI? A través de la OTRI, sí. Vale, perfecto. Pues ya está. Si quiere hablar voy a hablar. Vale, gracias. Bueno, yo más que una pregunta porque ya la ha hecho Gustavo, también era para ti Elena. Bueno, yo conozco al grupo porque trabajo en Agilent y llevamos seis horas y todo, o sea que sé que hacéis un trabajo muy muy bueno. Mi pregunta era también por el tema de la microbiota y más que pregunta es uno, quiero una reunión contigo porque no es posible así que me gustaría tenerla y la otra, no sé si conoces aquí en Granada y un grupo en deporte que está haciendo un programa de obesidad, ejercicio y uno de los puntos importantes es microbiota. No sabía si lo conocía, yo conozcaba una postdoc allí y creo que sería muy muy importante que a lo mejor os pongáis en contacto y a lo mejor colaboreis de alguna manera porque creo que en global el proyecto podría ser muy chulo, pero bueno, en la reunión creo que la podemos hablar. gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a pasar los cuatro siguientes speech. Empezamos con Almudena, perdón, con Pablo Caballero, perdón, perdón, que me he pasado al 6. Pablo Caballero. Me llamo Pablo Caballero, represento a Nazaríes Inteligenia, somos una consultora IT de Granada, llevamos 15 años en el mercado, ese ha resultado de la fusión de Nazaríes y de Inteligenia, somos muy originales con el nombre, a ver, somos 140 personas, tenemos oficinas en Granada, Madrid, Barcelona, Buenos Aires y dentro de poco en Miami, lo que hacemos es ayudar a organizaciones de tamaño medio y grande a desarrollar productos, somos una empresa de desarrollo de productos, fundamentalmente software pero también IoT. Típicamente cuando una empresa necesita desarrollar algo y es complejo, monta un equipo, pero tal y como está el mercado de la informática es muy complicado montar equipos con informáticos propios senior y nosotros tenemos ese papel, ayudamos a organizaciones a tener ese equipo externalizado sin tener que estar preocupándose constantemente porque se te vaya un miembro o un clave del equipo por la rotación de personal o por la retención del talento. Ayudamos desde la fase de creación de MVP a todo el Skylab hasta el nivel internacional e incluso tenemos un departamento de atención al cliente en seis idiomas para poder prestar la atención al cliente una vez que el producto está en el mercado. Pues básicamente lo que buscamos son partners nos gusta mucho la investigación y el desarrollo somos muy activos tenemos proyectos con Corea del Sur con varios países europeos a nivel nacional y todo lo que sea desarrollo software o desarrollo IoT tenemos una plataforma propia IoT bastante potente que actualmente estamos aplicando a agricultura de precisión industria conectada estamos entrando en Smart Cities y por la parte de promoción de la salud pues ahí lo que queráis tenemos una una experiencia bastante amplia y yo creo que ya no sé no ah bueno sí el tema de inversión las empresas muchas veces que buscan inversión y quieren crecer rápido normalmente tienen que elegir entre enfocarse en el desarrollo del producto o enfocarse en el desarrollo del mercado tenemos ya ejemplos de éxito con empresas muy potentes que nos confiaron el 100% de su desarrollo tecnológico aunque esto suene muy raro en una startup pero ellos se enfocaron en el desarrollo del mercado y a día de hoy ya han levantado 70 millones de euros de inversión y son una de las empresas más punteras en su sector porque han estado realizando todo ellos tienen un departamento técnico mínimo que es con el que nos coordinamos pero todo el desarrollo tecnológico lo hacemos nosotros o sea que podemos ayudaros a cualquier nivel y poco más muchísimas gracias ahora sí Almudena buenos días somos Almudena y Encarni del departamento de electrónica y tecnología de computadores de aquí de la Universidad de Granada trabajamos principalmente bueno somos tres grupos de investigación que colaboramos juntos PERL que es el mío DITEC que es el de Encarni y BEST que no está aquí en representación pero bueno son otros compañeros hay tanto predoctorales postdoctorales profesores titulares catedráticos somos muy diversos y qué es lo que hacemos trabajamos sobre todo en electrónica impresa y flexible que es una nueva tecnología frente al silicio que nos permite hacer dispositivos sobre prácticamente cualquier tipo de sustrato y utilizando materiales que pueden ser estrechables biodegradables sostenibles y eso nos permite hacer tanto sensores aplicados en este caso al ámbito de la salud aunque también hacemos sensores ambientales antenas generadores de energía que captan la energía térmica o otro tipo de vibraciones de diverso tipo además de eso que es principalmente el campo en el que yo trabajo también hacemos nuestros compañeros bueno todos en conjunto sistemas de adquisición tenemos sensores pero tenemos que ser capaces de extraer esa información entonces hacemos la electrónica que sea capaz de extraer de interpretar las señales del sensor y comunicarla por ejemplo a un dispositivo móvil y además de eso también trabajamos en el procesamiento de las señales para extraer de forma automática parámetros de interés especialmente importante en el ámbito de la salud para extraer pues como puede ser el electrocardiograma el ritmo cardíaco instantáneo y uno de los proyectos que tenemos ahora mismo es Babybelt que nos va a contar en Carni un poquito de qué va Bueno, hola a todos pues yo voy a comentar una idea que ha surgido a partir de estas colaboraciones que hemos hecho entre los compañeros del departamento que es la idea de Babybelt es una faja instrumentada que la idea sería dotarla de electrodos impresos con estas técnicas de impresión de dispositivos en concreto en la figura podéis ver una muestra de algo que se hizo para el electrooculograma estaba pensado para mover los movimientos para detectar los movimientos oculares sería hacer una cosa parecida con esos electrodos impresos y las conexiones también de tal forma que solo tuviésemos una conexión para hacerlo lo más ligero posible fuera de cables que se conectara ese que podéis ver veis ahí a la derecha un segundo prototipo de un sistema de adquisición que vale para electrocardiograma electromiograma electroculograma entonces nosotros lo hemos probado ya para el caso de electrocardiograma adquirido en el abdomen de una mujer y funciona bastante bien aquí podéis ver una muestra en la que tenemos el electrocardiograma los picos más pronunciados serían los de la madre y los picos que veis ahí abajo señalados en rojo serían los fetales se distingue bastante bien es difícil no se puede adquirir bien ni en todas las mujeres ni en todas las semanas de gestación porque evidentemente cuanto más grande sea el corazón del feto pues más probabilidad hay de que se deteste pero ya hemos hecho esas pruebas iniciales y va bien ahora mismo estamos en la fase de poder tener acceso a muchas mujeres embarazadas entonces estamos colaborando con el PTS con Olga Ocón y Francisca Molina para poder tener acceso a esas mujeres en ese estado porque claro a nosotros nos podemos medir pero estar embarazada es una circunstancia que no se da en mucha gente de nuestro alrededor estamos con el proceso de comité ético y bueno pues la idea sería que una vez que pasáramos esas pruebas fuésemos avanzando en el desarrollo de la faja integrarlo tenemos ya muchas ideas y bueno creemos que está bastante avanzado porque los electrodos funcionan la electrónica funciona el procesamiento funciona los tenemos ya algoritmos de inteligencia artificial en concreto de clustering y funcionan muy bien de hecho ya hay artículos científicos tanto de la parte del algoritmo como de la parte de instrumentos adquisición y de los electrodos o sea todo está ya muy avanzado lo que pasa es que nos falta un poco o sea lo que necesitamos es poder tener pues un soporte para poder porque no tenemos ni idea de productos de mercado ni de empresa ni nada de eso entonces un poco poder tener ayuda en ese sentido ¿vale? gracias me queda si la última del bloque no Mari Carmen Pérez ¿esta es la cuarta? dos, tres ah no queda uno hola buenos días soy Mari Carmen Pérez gerente de finanzas y más de maíz es una consultora económico financiera especializada en la financiación de la innovación de la IMA de maíz estamos ubicados aquí en el parque tecnológico de la salud y nuestros servicios están enfocados sobre todo dentro de este campo económico financiero pues a empresas como las que estáis aquí y centros tecnológicos spin-off empresas de base tecnológica esto es nuestro nuestra especialización y nuestros servicios están enfocados justamente pues a rentabilizar todos estos desarrollos propios de tecnología tenemos áreas de asesoría empresarial propia en el campo contable fiscal laboral muy muy focalizado y de forma colaborativa gestionamos convocatorias de incentivos de todo tipo nacionales e internacionales a empresas como las que hay algunas aquí de más reciente creación pues por ejemplo tipo Neotech especializado en en esta tipología de empresa de reciente constitución hasta bueno pues proyectos europeos gestión de consorcio todas las empresas que ya estén en desarrollo tecnológico pues podemos aprovechar todos los instrumentos que hay a disposición para justamente mejorar y rentabilizar desde el punto de vista económico financiero todo lo que es la innovación por ejemplo las deducciones por I más D que es un mecanismo fiscal para recuperar parte de los desarrollos propios de tecnología aprovechamos otra serie de instrumentos como seguridad social a través de las bonificaciones de personal ligada a proyectos de I más D igual para optimizar los recursos de la empresa y todo aquello que no podamos conseguir pues por vía fiscal vía de seguridad social vía de gestión de convocatorias de incentivos tenemos otra línea que es de financiación esa financiación lo que hacemos es complementar aquellos recursos que necesite la empresa pues de todo tipo desde con entidades financieras plataformas alternativas fondos de inversión nacionales e internacionales incluido el renting tecnológico muchas veces los equipamientos son de un importe elevado todos los equipamientos médicos y hacemos una de las líneas es el renting renting tecnológico pues tanto para empresas como para centros tecnológicos y organismos así que quedamos a vuestra disposición pues para cualquier cuestión que pudierais necesitar gracias y ahora sí el último del bloque Juan Robles de Createc bueno lo primero agradecer a la organización por darnos la oportunidad de compartir que es lo que hacemos y lanza una pregunta así en general es ¿quién no tiene alguna vez alguna idea se ha planteado hacer algún proyecto un prototipo y no ha llegado a materializar se ha quedado ahí en el proceso de pensar de imaginar y no no llega a tener poder probar si lo que piensa lo que puede funcionar no es realidad o no entonces la 3D nace digamos de la edad de un FABLA que es el laboratorio de fabricación digital un espacio donde aquellas personas que tienen su idea o quieren realizar algo pueden llegar y nosotros pues le aconsejamos le acompañamos en el proceso de llevar a cabo esa idea y ese proyecto y materializarlo y crearlo para eso somos pocos ahora mismo 4 personas somos un equipo pequeño pero con bastante ambición está mi compañera Débora que es la que lleva toda la parte de administración páginas web redes sociales luego está mi compañero Frank que normalmente se pelea día a día con todas las máquinas que tenemos de un PC en 3D máquinas de corte láser y demás la arregla, la repara pone las piezas y luego yo estoy yo que soy Juan Robles que llevo toda la parte de diseño de productos maquinaria y fabricación aparte como también sabemos que es importante siempre tener un equipo multidisciplinar y demás me gusta compartir y también la parte de FABLA nace de la idea de networking de coworking pues tenemos gente con la que colaboramos que son ingenieros informáticos ingenieros industriales que digamos que hay diferentes partes de procesos en las que nos ayudan a llevar esa idea o esos prototipos a buen puerto ¿qué servicios ofrecemos? un poco lo que tenéis por el puesto servicios de impresión 3D para proyectos de investigación desarrollo por ejemplo ayer escuchaste y creo que no ha venido hoy a Nico el enfermero que hizo las partes para poder adherir a los coches las cajitas a las bolsas de suero todas esas cosas por ejemplo las desarrolló con nosotros vino y nos contó que es lo que quería hacer y nosotros pues bueno más o menos le fuimos orientando y ahí está nos da alegría ver qué cosas llegan a buen puerto luego también tenemos la parte de taller y formación sobre robotica impresión 3D tanto para estudiantes profesores o empresas que ahí pues bueno hay muchas veces que la propia gente los propios departamentos de hospitales tienen sus propias máquinas quieren ser digamos autosuficientes y poder ellos fabricar diseñar y hacer sus pruebas de prótesis y demás entonces también digamos que damos apoyo en esa fase y luego tenemos las soluciones personalizadas de robotica impresión 3D y maquinaria a medida eso normalmente eso es lo que digamos estamos potenciando un poquito más porque ahí lo que intentamos es llegar al mercado que tú ya a mercados y a máquinas que no existen en el mercado actual por ejemplo la última que hemos hecho fue una empresa aquí de PTS que necesitaban hacer una fotografía de placas de ensayo de diferentes tamaños de pocillos entonces no hay una máquina o no la encontraban que para eso y nos pidieron que le hiciéramos nosotros esa máquina bueno nosotros en principio aunque el inicio fue en 2013 cuando empezamos no solo nos centramos en fabricación o sea nosotros queremos ser digamos un acompañamiento para las personas aconsejar y poder llegar a esas soluciones que sean innovadoras únicas y siempre intentando que sea por bajo costo y prototipo que sean viables también apoyamos a organizaciones y a empresas que nos contactan en la medida de lo posible apoyamos y somos patrocinadores de campus tecnológicos de estudiantes por ejemplo el congreso el CEIBS que es el congreso de estudiantes de investigación biosanitaria desde hace 10 años que son el décimo de edición va a ser el año que viene y esos 10 años los estamos patrocinando los hacemos nosotros los trofeos que tienen entonces nos gusta también participar de esa forma ¿y qué buscamos? pues bueno en principio pues colaboraciones crear más inergia crecer y mejorar tanto nosotros como empresa y el tejido empresarial de Granada pues fomentarlo y poder seguir creciendo ¿vale? así que muchas gracias a todos por escucharnos espérate espérate vamos a pasar las preguntas por favor si Pablo Almudena y Mari Carmen pueden salir y si tenéis preguntas para ello os vais diciendo hola mi pregunta para Mari Carmen referido a vuestro modelo de negocio y pensando sobre todo a una spin-off que normalmente no suele tener ningún tipo de recursos iniciales ¿cómo ofrecéis vuestro servicio teniendo en cuenta esa peculiaridad de una spin-off que no tiene recursos para poder contratar vuestro servicio? pues lo primero que hacemos sobre todo es estudiar la empresa hasta antes de que se cree en el sentido de orientarla la mejor posible lógicamente en función del ámbito de actuación pero sí que hay que hacer como un estudio inicial ¿no? para enfocar bien sobre todo porque luego te va a veces delimitando el camino entonces se estudia pues bueno dónde mejor se puede ubicar pues de escenae de descripción del objeto social porque algunas convocatorias incluso te van delimitando el poder entrar o no y una vez que se analiza digamos esa constitución también se analiza pues lo que es los fondos disponibles entonces hay veces que son fondos propios y otras veces que se puede complementar incluso hay iniciativas de inversiones o de subvenciones ¿no? que apoyan este tipo de empresas por ejemplo una de las que he comentado ¿no? y para esta tipología de empresa de startup o empresa de reciente constitución el Neotec es muy adecuado porque te financia pues lo que es el plan de empresa entonces hay fondos públicos fondos privados y por supuesto el capital de los fundadores uno o varios que pueden venir a complementar pues ese proyecto empresarial Sí, una pregunta para Juan y otra para Almudena y Encarno Juan ¿trabajáis con silicona médica? ¿sabéis que pasáis de imprimir prototipos en silicona médica de uso humano? En silicona podemos fabricar con resina hay resinas que se usan de aplicación que se utilizan sobre todo para el tema dental tendría que preguntarte si alguna de las flexibles que hay en silicona tienen también la certificación que necesitáis vosotros pero en principio sí que hay silicona para otro tema dental y hay silicona flexibles pero dentro de las flexibles me faltaría saber si hay una certificada que pueda hacer lo que me dices pero bueno si me escribes me lo comenta el certificado que necesita lo podemos mirar tenemos algún prototipo pero para uso como catéter para uso humano para introducir dentro del cuerpo humano y necesita ser tiene que ser una silicona médica de grado suficiente como para que se pueda implantar y esa es un poco la duda hasta qué punto el desarrollo 3D y la impresión 3D llega a esos niveles a día de hoy pues digo hay muchas siliconas que o sea resinas que sí porque el Invisalign y todo esto que la se está poniendo de moda lleva ya un montón de tiempo todo se hace con impresión 3D todo está basado en todas estas resinas de implantes pero claro también tenemos resinas flexibles que es verdad que las hemos utilizado pero no son directamente de las que no han dado los fabricantes para temas médicos entonces sería consultar si ya de alguna de las que han sacado tiene la certificación que necesitéis vosotros para pero bueno podemos consultarlo sin problema y estupendo seguimos en contacto y en carne y almudena mi pregunta es con estos sensores soy capaz de monitorizar aunque sea directa o indirectamente la presión arterial a ver ahora mismo hemos hecho pruebas con estos electrodos para electrocardiograma electromiograma electroculograma y no hemos probado nada más se puede intentar lo que pasa que claro habría que ver habría que ver exactamente el tipo de señal que se necesita habría que verlo o sea porque no sé la presión arterial la forma de medirla que se tiene es a través de sí manguito pero empiezan a salir ya sensores vamos por lo que he leído y he buscado empiezan a haber ya sensores que te pueden permitir de hecho hay algunos que están ya en validación por la FDA que te permite con el electrocardiograma que tú eres capaz de monitorizar digamos deducir cuál es la presión arterial y que tenga validez clínica asistencial lo que pasa que a lo mejor eso es un camino para validarlo y además es un camino que tiene claro eso habría que ver si el electrocardiograma que se obtiene normalmente el problema es el ruido en el electrocardiograma en cualquier bioseñal porque el ruido hace que no se puedan extraer bien los parámetros que se están buscando entonces habría que ver si la calidad de ese electrocardiograma es suficiente claro es que yo por ejemplo ahora lo de la presión arterial no sé exactamente a través de de qué partes de la onda del electrocardiograma se puede detectar alguna medida eso me imagino que será a través de algún algoritmo que analice la imagen del electrocardiograma o la onda las pendientes en fin ahora mismo es que no lo sé exactamente pero habría que ver sobre todo la calidad de la señal la señal tiene muy buena calidad de hecho la hemos comparado con los electrodos comerciales y sale hasta mejor y lo que hemos descubierto en el caso de nuestros electrodos es que el uso el no usar gel usar la presión que por ejemplo con la faja o si se miden las muñecas o en el pecho con una pegatina ahora mismo muy rudimentaria funciona muy bien y se evita el gel y se pueden reutilizar con lo cual en ese sentido quizás si a través de unos electrodos normales se pueden medir a través de estos también ya sería el procesamiento de la señal pues si os parece luego vamos a tener una reunión hola buenos días esta pregunta es para Almudena y compañera es acerca de si vosotros estos sensores los habéis miniaturizado para utilizarlos en chips de microfluídica o de LAPO o una chip a ver los electrodos en sí que hemos enseñado aquí sí que hemos probado distintas geometrías sobre todo de cara a la adquisición del eje fetal pues porque ahí hace falta que al revés no queremos que sean pequeños queremos que sean grandes para que el área de captación sea mayor sí que en otros tipos de sensores trabajamos con bueno son mucho más pequeñitos para medición de glucosa de lactato de pH y otros que son de monitorización ambiental con microfluídica yo concretamente no he trabajado pero sí que colaboramos con gente que hace microfluídica entonces sí que esta tecnología se puede aplicar perfectamente a microfluídica gracias bueno muchísimas gracias excelentes presentaciones tengo preguntas para los cuatro o para los cinco vale entonces empiezo por Pablo Pablo o sea las empresas lo que tú ves más muchas veces crees o sea hacen un desarrollo de productos pero no hacen desarrollo tú dices de capital ¿no? de mercado y hay veces que tampoco desarrollan el equipo ¿qué es lo que esto está encontrando? porque vosotros también podéis ofrecer eso ¿no? el desarrollo del equipo además la suerte que tenemos es que Pablo conoce muy bien el sector entonces ¿qué es lo que te está encontrando más? que falta desarrollo de equipo falta desarrollo de producto falta desarrollo de mercado a ver normalmente cuando se hace un desarrollo en fase inicial es tecnología no es producto y entre la tecnología y el producto hay un verdadero abismo porque no tiene nada que ver desarrollar algo que funcione en tu laboratorio a llevar algo en producción que sea capaz de soportar pues un montón de de carga de trabajo y que además cumpla con todos los estándares que te va a requerir a requerir la industria ya pero pero cuando has dicho de mercado yo pensaba que te referías también a inversores ¿no? o sea a ver nosotros no buscamos inversores para para terceros nosotros lo que hacemos es trabajar con inversores que quieren que sus empresas invertidas crezcan lo más rápido sin estar totalmente asortos por el desarrollo de producto a nivel tecnológico que se pueden centrar en el desarrollo de mercado porque tú el desarrollo de producto lo puedes externalizar el desarrollo de mercado no lo puedes externalizar ¿y entonces si consigues que a lo mejor haya más business developer o ¿no? totalmente un inversor te pide capéis y los capéis siempre son de mercado siempre eso son cuánto vendes con qué margen etcétera ¿no? mientras tú tengas contractualmente la propiedad de la tecnología lo que tienes que hacer como empresa es vender 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 y centrarte en la venta si estás centrado en el desarrollo de producto sobre todo si el CEO es técnico no estás centrado en la venta es que es súper interesante lo que dice Pablo porque pasa muy a menudo pasa casi siempre y por eso falla la mayoría por eso muchísimas gracias Carmen yo te quería a ti preguntar sobre todo porque tú estuviste además viste Antonio Murta el otro día en la reunión y viste que decía que se podía que en México se había hecho una red de business angels especializada en salud que se podía hacer en Andalucía que es difícil y yo te quería un poco ver cómo es tu perspectiva desde o sea o cuál es tu sensación ¿no? o sea cuál es sofisticado o cuál no sé cómo decirte ilusionado está el mercado con estas condiciones que tenemos adversas ¿no? un poco a nivel central y tal de las trabas fiscales que hay para crear ese red de business angels especializada en salud un poco tu perspectiva por tu conocimiento pues como tú sabes necesidades hay muchas por las dos partes es decir por parte de de empresas vamos es latente porque casi en cualquier estadio desde que se crea hasta que se desarrolla pues las necesidades de financiación a nosotros nos llevan peticiones constantemente ¿no? para distintos estadios de desarrollo o sea eso siempre hay inversores también hay lo que pasa que hay muchas peticiones pues son muy selectivos y como dice Pablo pues con una serie de requisitos pues muy exigentes ¿no? pero creo que falta cierto punto como de conexión ¿no? a veces hay muchos proyectos muy interesantes y luego hay ciertos inversores pues bueno pues que que a lo mejor no le llega todos los proyectos que le podía llegar entonces creo que hay por ejemplo el parque puede hacer también una buena labor es decir de hacer esa iniciativa de red ¿no? de red de Business Angel porque vamos siempre a ver va a haber punto de interconexión empresas que van a necesitar y también hay que buscar bueno pues esos bien Business Angel o esos fondos que quieran apostar por esa por esa empresa o por esos equipos para hacer esos desarrollos de tecnología entonces lo que hay un poco es que ponerlo en común hacer espacios de encuentro ciertas reuniones donde se pueda un poco eso promover y sobre todo darle a conocer las distintas ventajas que puede tener cada uno está claro que por parte de la empresa es opción de financiación pero es que por parte de los inversores también tienen una serie de ventajas tanto a nivel fiscal como en su propia renta su propia declaración de la renta como como si son empresas por invertir en esta tipología de empresa entonces es poner un espacio donde haya puntos de conexión y puntos comuns donde se fomente y se ponga en práctica esto porque por ambas partes hay necesidad fenomenal muchas gracias y para Almudena y Encarny era bueno una curiosidad también porque he visto que también habéis trabajado en vuestras ensayas con Pact Molina si he entendido bien entonces yo lo que veo es si hay como ella también ha sido advisor o científica advisor de Initius y ha trabajado tanto y ha desarrollado este spin-off de la Universidad de Granada que luego también ha trabajado mucho con el parque y ha conseguido muy buenos desarrollos si tenéis algún tipo de sinergia porque Initius ya ha conseguido pues casi 5 millones de euros entre una cosa y otra entre la ICI la inversión privada que se ha hecho y todo esto entonces si habéis trabajado desde un punto de vista también de posible aplicación en el mercado o si Paquio ha dicho algo de esto o que que pensáis vosotras ahora que hacer con todo esto que es tan interesante a ver ahora mismo estamos con los ensayos preclínicos nosotros lo hemos validado pero claro en una corte muy pequeña y de amigos y sabemos que funciona pero claro hay que ver bajo qué circunstancias funciona o no funciona con el apoyo de precisamente de de ellas de las ginecólogas y las obstetras pues por saber cómo puede afectar la posición del feto las condiciones de la madre si hay más líquido menos líquido y sobre todo poder tener un prototipo más realista que no sea pues lo que hemos mostrado que sí que para una validación primera sí sirve pero nos hace falta tener algo más avanzado para ya plantearnos ir como como inicio a algo ya más grande lo que pasa que a lo mejor sí que sería interesante que pues hacerse el scouting lo considerar y no porque puede ir ayudaros para ese enfoque sí de hecho el otro día tuvimos una reunión con ella por el tema del comité ético y hablamos justo de ese otro gran proyecto que es el que sí que es un compañero de nuestro departamento el que está en esa empresa proyecto y demás el problema aquí es que claro no solo nos dedicamos a esto si nos levantáramos por la mañana pensando en Babybel y nos acostáramos pensando solo en Babybel pues esto te digo que ya lo mismo hace un año dos habría salido porque esta es una idea que tenemos en mente desde hace mucho tiempo es verdad que hemos necesitado mejorar por ejemplo como ha dicho Almudena el desarrollo de los electrodos hemos probado bueno hemos lo digo por todo hay un equipo aquí de trabajo impresionante sobre todo de gente muy joven que está empezando que está haciendo una investigación increíble y entonces hemos probado distintas formas tamaños bueno hasta teníamos mucho problema con la parte de conexión entre el electrodo y el cable y el instrumento se han hecho ahí malabares y se ha conseguido mejorar muchísimo pero claro el problema ese que no solo nos dedicamos a eso entonces si no pues hubiéramos avanzado muchísimo más porque todo está saliendo relativamente bien ¿vale? hasta ver cómo podemos ayudar entre todos ¿no? y bueno y la última era de si tienes clientes que que se puedan decir del PTS porque a mí se me ocurren muchos con los que posiblemente has trabajado o puedas trabajar entonces pues si podía comentar algunos si no son confidenciales si son confidenciales no hay ningún problema la empresa está del PTS Fundación Medina con la que estuvimos haciéndole la máquina esa entonces es la principal del PTS yo creo que es la que yo ahora mismo tenga en mente porque con la universidad sí es verdad que hemos trabajado con un departamento de universidad se ha hecho cosas hacía muchos años con la parte de deporte también hicimos cosas que ellos también estaban haciendo las plantillas y todo eso tienen impresoras para todo ese tema de plantilla y todo eso entonces con alguna sí pero vamos que la idea también de venir aquí era eso pues un poco conocer también a más empresas que puedan necesitar eso y tener un poquito más ideas de a dónde podemos nosotros también hacer eso bueno pues luego hablamos ¿vale? gracias pues muchísimas gracias ya vamos con la última speech no estoy muy segura si la siguiente está aquí Soumicha no está ¿no? vale pues entonces vamos a pasar a los dos últimos Ángel Carazo del IBS hola bueno yo soy Ángel Carazo del IBS somos un grupo pequeñito de varios he visto gente conocida por ahí somos un grupo pequeñito somos gente yo estoy ahora en MP13 hay gente MP15 del IBS iba a elaborar una dispositiva mejor pero como no sabía no sabía cómo era el sistema este entonces bueno tenemos varias líneas de investigación os voy a contar una de ellas brevemente sin entrar en mucho detalle tenemos una línea de investigación que es biotronología por ahí dura bastante dura y trabajamos en tecnología de microRNA es decir los microRNA no sé si si todos estamos al corriente pero son son moléculas que reguladores genéticos esenciales y se están utilizando como biomarcadores de enfermedad en los microRNA digamos que en todas las patologías crónicas humanas hay una deregulación de producción de microRNA y se puede utilizar como biomarcadores de presencia grado fenotipo y pronóstico de enfermedad sin embargo existe un problema es que son moléculas muy chiquititas y la tecnología que existe actualmente para secuenciarlos tiene sesgos brutales cuando se pican a microRNA ¿no? fundamentalmente se utilizan reacciones de ligación utilizando DNA ligasa y RNA ligasa que le pegan cositas a la microRNA y hacen que haya ciertas moléculas que no son digamos refractarias a la reacción de ligación que se infravaloran o incluso que no son vistas ¿no? y eso hace que muchos biomarcadores potenciales no se puedan descubrir debido a las barreras metodológicas en los micro en la forma en la que actualmente se investiguen los microRNA entonces nosotros llevamos varias patentes estamos asesorados bastante bien por la unidad de apoyo la unidad de traslación de la de FIDAU tenemos varias patentes no bien tras la tecnología pero nosotros digamos que estamos haciendo librerías de microRNA eliminando la principal fuente de sesgos estamos eliminando la reacción de ligación trabajamos sobre nanopartículas entonces hacemos capturamos microRNA hacemos la red de descripción y la estamos uniendo adaptadores de una forma que no utiliza la reacción de ligación que es la principal fuente de ese go como explicó anteriormente ¿no? estamos en un TRL bajito digamos que hemos pasado la prueba de concepto en laboratorio hemos validado validados con con patrones sintéticos de microRNA estamos validando también con muestras biológicas ¿no? y actualmente en nuestra idea no tenemos mucha idea de cómo se comercializa esto no estamos asesorando no tenemos mucha idea pero digamos que aplicaciones que podrían tener son dos aplicaciones una es fabricación de librerías de secuenciación masiva libre de sesgo en la cual se puedan encontrar e identificar variantes de microRNA que son refractarias o métodos actuales también podemos digamos que amplificar de forma específica toda la población de microRNA que hay en una muestra para luego ponerla a lo mejor en un microarray tenemos conversaciones con una empresa que es Destina ellos tienen un problema de sensibilidad digamos Destina utiliza un microarray ellos tienen una plantilla en la cual detectan una colección de microRNA asociado con marcador clínico asociado a una patología crónica ¿no? pero tienen problemas de sensibilidad especialmente cuando cogen microRNA de biose líquida de sangre entonces nosotros nuestra tecnología no solo elimina una fuente principal de sesgo sino que es capaz de bajar enormemente el umbral de sensibilidad de hecho llegamos a hacer uno picomolar ¿no? entonces nuestra idea es amplificar específicamente la población de microRNA una muestra darse la destina que le aplique su tecnología y estamos en conversaciones para hacer una cosa más o menos en colaboración pero también se puede aplicar investigación pura fabricando librerías de microRNA libres de sesgo de baja sensibilidad que nos puedan encontrar fabricar librerías de muestras con muy poquita cantidad de moléculas y bueno y básicamente ahí es lo que estamos estamos en un terreno bajo nuestra idea es evolucionarlo poquito a poco y luego asesorarnos para colaborar con grupos estamos dispuestos a montar una empresa incluso si nos asesoran ¿no? una startup con el único objetivo de no por hacernos ricos sino para financiar el laboratorio básicamente como fuente de financiación para el laboratorio también hemos hablado con Juan Antonio Machal que está ahí nos gustaría hacer colaboraciones con ellos van a hablar creo que más tarde cuando tengamos el desarrollo metodológico más interesante porque ellos están interesados en analizar la composición de microvesículas en sus sistemas entonces nosotros podemos aportar un punto de vista diferente pues no sé si me he pasado el tiempo pero es que me enrollo hablando mucho pues básicamente muchas gracias Carim por favor bueno hola buenos días a todos estoy cómodo viendo aquí amigos y compañeros y antiguos personal de mi formación estoy muy contento bueno yo vengo aquí en representación de este proyecto empresarial que es relativamente joven por no decir muy joven es un proyecto que se llama Evostem Teragnostics aunque el proyecto como tal empresarial es joven viene validado por una experiencia dilatada de sus promotores o de sus fundadores para seguir un poco el esquema que nos han propuesto aquí pues básicamente la descripción esto es un proyecto que viene avalado por investigadores de la Universidad de Granada de la Junta de Andalucía y de Genio y también del CBM y básicamente se enfoca un poco en lo que ha dicho mi compañera anteriormente es el usar hemos detectado que en el campo de la biomedicina y la inmunoterapia el uso de las exovesículas es un nicho bastante interesante a explorar entonces nosotros hemos intentado desarrollar tecnología propia de hecho patentada por nuestra empresa y futuramente licenciada para optimizar el proceso de producción de esas exovesículas para usarlas tanto a nivel diagnóstico como a nivel terapéutico en tres minutos es complejo detallar toda la línea de investigación pero me voy a centrar únicamente en la parte de terapéutica como veis el nombre es teranostics es decir es una combinación entre lo que es terapéutica y diagnóstico la parte bajita de la diapo es terapéutica nosotros desarrollamos exovesículas provenientes de CAR Ticel tengo constancia de que ayer por la tarde hubo aquí una charla de CAR Ticel son unos productos basados en células linfocíticas del propio paciente que son capaces de detectar y distribuir células tumorales hay productos ya en el mercado sin embargo tienen una complejidad y una limitación importante las CAR Ticel que están actualmente en el mercado tienen una capacidad de penetrabilidad en tumores sólidos muy bajita y además en algunas leucemias pues el entorno y el microambiente de esos tumores es muy hostil para esa terapia CAR Ticel nosotros hemos desarrollado una variante CAR Ticel libre de células por lo tanto la regulatoria es mucho más laxa y además al ser un producto off the shelf es decir un producto universal que no depende de las propias células del paciente pues capaz de ser disponible de una manera inmediata para cualquier tipo de paciente independientemente de su perfil HLA etc. ¿Qué es lo que buscamos? Por supuesto lo que ofrecemos es nuestra tecnología somos muy noveles en este campo de la aplicación industrial entonces necesitamos ofrecemos nuestra tecnología queremos desarrollar esta tecnología a nivel industrial y por supuesto lo que buscamos por un lado a nivel de AxelGel que nos ayuden a desarrollar el proyecto empresarial porque somos digamos en la parte muy bajita todavía tenemos que desarrollar la tecnología y por supuesto lo que buscamos es financiación ayudas tanto públicas como privadas para desarrollar esta línea de investigación y como no llegar a un producto que puede ser comercializado y usado para pacientes oncológicos y nada más tenéis aquí nuestra información y estoy aquí toda la mañana de hecho parte del equipo también está aquí para poder responder a cualquiera de sus otras preguntas y muchas gracias Somicha no ha llegado ¿verdad? vale pues Ángel si puede salir por si hay alguna pregunta para vosotros hola buenos días yo tengo una pregunta doctor Karim las esopesículas que hacen que ayuda al CAR-T a penetrar en tumores sólidos y diferentes tipos de leucemia y ese CAR-T lo producís vosotros o ¿qué capacidad de producción tenéis del CAR-T porque si siempre el cuello de botella y tal? sí es muy buena pregunta obviamente la producción de CAR-T lo que son las exovesículas que vienen de CAR-T la mayor problema que tienen es la capacidad de producir una cantidad suficiente entonces nuestra tecnología va justo por ahí es optimizar ese proceso de producción de esas exovesículas a partir de CAR-T nosotros venimos trabajando ya bastante tiempo en terapia génica y edición genómica y hemos detectado que hay algunos digamos rutas metabólicas que modificándolas genéticamente pueden ayudar a mejorar la producción de esas esa es un poco la línea que nosotros estamos desarrollando en cuanto a la primera pregunta ¿qué efecto tendrían esas exovesículas? estamos demostrando ahora mismo porque hay proyectos financiados por diferentes organizaciones de que esas exovesículas no son células pero tienen la capacidad destructuada de una célula así que tienen esa carga de enzimas tipo perforinas etcétera que son exactamente lo que tienen las células pero tienen esa capacidad y esas dimensiones mucho más pequeñas que una T-cell que puede penetrar en esas células nosotros lo concebimos no como para sustituir la terapia CAR-T sino más bien asistir la terapia CAR-T no pretendemos competir con lo que ya está en el mercado nosotros lo que hemos detectado es que podemos complementar la terapia CAR-T con nuestra tecnología ayudando en escenarios tipo tumoros sólidos o algún tipo de miolemas que la terapia CAR-T ha dado algunos fallos y nosotros vamos a asistir con esas exovesículas con moléculas adicionales que pueden ayudar a las tíceras a ser mucho más funcionales Sí Perdón ¿esas microvesículas vienen de la membrana polomática? Entonces no son exosomas son microvesículas Exactamente son microvesículas de hecho la línea que tenemos con Juan Antonio Marchal es esa justo estamos caracterizando a nivel metabólico y a nivel trastriptómico todas esas exovesículas Esa otra pregunta una de las ventajas que nosotros ofrecemos nosotros venimos de un grupo de edición genómica y ya estamos produciendo CAR-T y ser universales y nosotros aquí lo que estamos eliminando ciertos marcadores de superficie que les hacen pues su sentido de ser usados de una manera totalmente halogénica universal además de hacerlas universales Exacto 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 Veo aquí una colaboración potente evidentemente para eso estamos aquí perfecto sí es el objetivo exactamente Totalmente lo que estábamos hablando esta mañana vamos a lanzar con Medina un proyecto de metabolómica que lo que vamos a hacer es caracterizar tanto a nivel transcriptómico como metabolómico todas las exovesículas que vienen de CAR-T y ser Totalmente Totalmente Es un éxito Totalmente de acuerdo Sí Hola Bueno Hola Miriam Cariña nos conocemos También te pido una reunión hoy No pero ayer estoy hablando con María me estuve comentando un poco el proyecto creo que se refería a esto esta es un poco la idea de un CAR-T que no tenga todo el rato el receptor o sea que no llega a exhaustión rápido ¿verdad? O sea que es que lo marque y que vaya matando con una progresión más en el tiempo ¿Ese es el abordaje de estas versículas o es otra cosa? Es otra cosa es decir ellos Lentiestem como tal lo que está desarrollando la terapia tísel como tal con células vivas y ellos lo que están evitando que las células se exhausten que se agoten nosotros es una alternativa que también se podría hacer en ese ambiente en el momento que nosotros detectemos que esas tísel de alguna manera pueden entrar en esencia o en agotamiento podemos de alguna manera ayudar a esa tecnología con nuestras exovesículas cargadas con algún tipo de fármaco que ayude que las células no se agoten en el ambiente o en el microambiente tumoral Vale, o sea que son dos abordajes son complementarios son totalmente complementarios nosotros no venimos a competir con la terapia CARTI porque obviamente es una terapia que ya está implementada nosotros obviamente lo que vamos a colaborar también con Lentiestem y con otras empresas para asistir a las CARTI-SER con nuestras versículas cargadas con algún tipo de fármaco que ayude que las císeles no se agoten Bueno y además que creo que no es competencia que siempre la terapia CARTI tiene mucha progresión con muchas mejoras y sobre todo en tumor sólido esto puede ser muy buena hora Nosotros lo hemos detectado que efectivamente hay un nicho ahí a explorar que es dónde están fallando las CARTI-SER y sobre todo el nivel de tumores sólidos en las cuales no hay ningún tipo de producto ahora mismo en el mercado yo creo que esta parte podría de alguna manera ayudar es un recorrido muy largo porque estamos al inicio esto es un proyecto ambicioso por eso yo creo que estamos aquí para que todas las consultoras y gente empresa ya nos ayuden a cuál va a ser nuestro producto habéis comentado aquí qué es nuestro objetivo si es realmente desarrollar la línea o vender el producto estamos un poco descolocados en ese sentido yo creo que estamos en el foro correcto para poder ¿qué es lo que pasa? también lo han comentado nuestras compañeras esta no es nuestra dedicación absoluta eso es así nosotros somos investigadores empleados públicos entonces estamos intentando compaginar nuestras labores con desarrollar esto si fuera como hemos comentado me ha gustado ese símil si nos levantamos pensando en EvoSTEM y dormimos pensando en EvoSTEM probablemente esto ya estaría ahí en el mercado pero no es el caso bueno yo enhorabuena tenéis muchísimo mérito porque estáis haciendo vuestro trabajo diario encima de esto o sea que enhorabuena yo tengo preguntas para los dos Ángel primero yo lo que entiendo ahora que tenéis identificado el mercado yo entiendo que los microRNA todavía están como en la infancia por así llamarlo que hay mucho todavía por desarrollar pero habéis pensado en la indicación en el uso o porque también una de las cosas que podríamos trabajar con nosotros con ACESGEL es ver cuál es la mejor indicación de todas las potenciales que tiene en ese mercado tan amplio y ver en esa indicación que ya desarrollar la tecnología para conseguir monetizar que es lo que hablábamos ayer con EvoSTEM ¿te acuerdas? porque al final para buscar inversión para buscar dinero necesitamos monetizar esto ya está pero para hacer eso necesitamos una indicación o sea tenemos que empezar por algo y ya demostrarlo pues nada trabajaremos y luego nos vemos lo que sea vale pero no solo decir hay muchas empresas que están trabajando con microRNA que podrían ser y que tiene muchas gracias y Karin quería preguntarte a nivel regulatorio si os consideráis DMPs ¿lo habéis preguntado? estamos en conversaciones con la IATA que nos está asesorando y estamos intentando ver cuáles son las diferencias que nos marcan entre una terapia celular como tal y esta terapia tengo entendido de que no es decir que tenemos un nivel de exigencia relativamente bajo en comparación con una terapia celular convencional no es que sobre todo para saber la guidelines y todo esto se podría preguntar y podemos y estamos ahora con la posibilidad y con la línea de comunicación no sé cómo llamarle con la a nivel español y a nivel europeo o sea que eso lo podemos hacer es muy sencillo entonces si queréis podemos hacer un borrador y preguntarlo y luego a nivel que lo preguntábamos antes también el tema de desarrollo de equipo ¿no? ¿cómo lleváis eso? porque yo sé que hace scale scouting una de las cosas que hemos trabajado o sea tenía un potencial brutal pero claro necesitáis equipo y tú lo has comentado entonces ¿cómo podemos hacer? porque eso yo creo que ya es vía siguiente fase de financiación ¿no? porque de hecho se han detectado potenciales muy interesantes no sé si fuiste a hablar llegaste a hablar con el suizo este que os presentó George y tal pero claro el tema es que si este hombre pues cobra pues su salario normal que tiene que cobrar vamos pues claro entonces un poco ¿cómo llevabais esto? ¿y cómo creesáis que debemos ayudar en ese sentido? claro a ver hemos avanzado un poquito obviamente hemos ya contactado con un potencial CEO se ha ofrecido de hecho la empresa ya se ha formado ya se ha creado y está ya escriturada con un CEO con una formación industrial y una formación comercial interesante no está cobrando nada como he comentado porque estamos en la fase inicial y ahora mismo lo que estamos es reclutando justo ayer tuvimos una reunión de la empresa estamos reclutando potenciales directores científicos tenemos ya una persona que está interesada en llevar a cabo un poco el timón de este barco pero obviamente estamos en busca de gente que tenga de educación total a este proyecto todo eso pasaría por una captación de fondos inicial que podría cubrir los gastos de ese tipo de personal por lo que había preguntado a la compañera que ha hablado antes es estamos en este estadio actualmente no tenemos fondos ni tenemos ningún tipo de incentivo para ofrecer a ese director científico más que una promesa de la línea de investigación y en ese punto estamos y es lo que queremos un poco asesoramiento en cómo podemos iniciar este proyecto o sea la empresa como tal está escriturada escriturada tenemos el CEO tenemos la línea ya en marcha porque son proyectos que vienen avalados por proyectos competitivos y financiados y el proyecto empresarial como tal pasa por reclutar a un director científico que tome las riendas a full time y eso de momento no lo encontramos evidentemente muchísimas gracias así siempre ah perdón súper rápido súper rápido para Ángel esta tecnología como como tenéis alguna aplicación práctica y concreta a alguna patología con nombre y apellidos que os sirva de piedra de arranque si los microgremiales se asocian la desregulación de microgremiales se asocia a todas las patologías crónicas humanas especialmente desarrollado en cáncer la línea pero se puede aplicar también a enfermedad neurodegenerativa a diabetes si queréis levantar pasta tenéis que escoger una la que es más rápida y cogerla como caso de uso y después ya podrás vender si quieres lo que es la tecnología en general pero si tú usas esto esta tecnología para por ejemplo el diagnóstico temprano y eres capaz de demostrar que eres capaz de un año antes que lo que se suele diagnosticar ahora es diagnosticar el tipo de tumor que tú elijas o una familia entonces cuando podréis levantar proyectos dinero financiación pero con un caso o sea algo parecido a un producto porque lo que son metodologías son increíblemente poco sexys a nivel de levantar dinero y convencer inversores hay que focalizarse en una patología te refieres la que tú creáis que va a ser más fácil y más rápido o que va a tener más mercado de lo que más conocemos nosotros de cáncer con nuestra trayectoria investigadora pero yo sé que existen problemas neurogenerativas en cuanto a detectar la patología de forma precoz y el fenotipo de la patología porque hay algunas que evolucionan muy rápido otras menos y eso ahora mismo hasta que no aparece entonces ahí te puedes focalizar por ejemplo eso es una decisión vuestra pero si soy capaz de diagnosticar con años de enteración por ejemplo un Alzheimer pues ahí se levanta mucho dinero y el fenotipo que va a tener ese Alzheimer a lo mejor si vas a evolución rápida la evolución más lenta te lo digo de cara al discurso cambiar metodología por producto y después obviamente la metodología va de la mano pero no es en lo que vas a vender la metodología sí en el mundo científico a lo mejor se vende pero no no en el mundo empresarial gracias gracias aplausos Gracias.